Música Yo soy de el barrio Los Pepines, ahí nací, ahí están las raíces de mi familia materna, a la familia Tabárez Pepín, mi papá es de San Francisco de Macorís, de los Devares, en consecuencia soy netamente cibaeño y pepinero con mucho orgullo, pepinero a orgullo. Música Sí, nosotros somos nueve hermanos, la mayoría de ellos han migrado hacia los Estados Unidos, nos quedamos muy pocos aquí en el país, echando la batalla. Música En mis años mozos, siendo miembro de la Asociación de Scouts Dominicanos, hice varios cursos de fotografía y de redacción periodística. Yo tuve la dicha de tener como sinodal, como instructor, a Uchi Lora, que era uno de los, ya empezaba a ser uno de los periodistas reconocidos. Siendo apenas un niño, yo recibo instrucciones de Uchi y de otros, en ese sentido. Cuando voy a la universidad, aquí en Santiago, no existía la carrera de comunicación y me decanté por el área de la educación. Estudié educación en la Universidad Madre y Maestra, pero apenas salía de la universidad, se abrió una posibilidad como fotógrafo en el desaparecido periódico El Sol. Asumí ese reto como reportero gráfico y siendo reportero gráfico empecé a hacer algunas notas que le gustaron al jefe de redacción, me mandó a buscar y finalmente terminé siendo redactor en el periódico El Nuevo Diario, que recién se fundaba, porque pasamos del Sol al Nuevo Diario y hasta el día de hoy ahí me he mantenido. Siempre hay un ideal, el servicio, siempre hay una forma en la que uno entiende que debe de alguna manera aportar a la comunidad y mi inclinación fue precisamente para aportar a la comunidad, sobre todo que nosotros empezamos en una etapa que era bastante difícil, estábamos en los años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer y era bastante difícil el ejercicio, pero eso incluía retos para uno hacer las cosas, para decir las cosas que debían ser dichas. Antes existían unas paredes, unas bardas que había que saltar, hoy son otras cosas distintas. Mira, riesgos en sentido general siempre uno lo vivió. En la época de Balaguer eran los militares, que era tabú hacerle fotografía a un militar. Yo recuerdo que en una ocasión, bueno, más de una ocasión, pero una de las más decoyantes fue a raíz de una golpiza que un militar le estaba dando a un anciano. Cuando empezó a fundarse el área de Pekín, empezaron a ocupar terreno y yo llegué al lugar y un militar me dijo, no me tomé fotografía, yo le dije, bueno, yo vine a trabajar. Precisamente ese mismo militar estaba golpeando a un anciano y yo, mi labor era esa. Tomé la fotografía, el militar sobó el fusil, me lo puso en el pecho y me amenazó en ese momento. Me dijo, yo no te dije que no me tomara fotografía, yo le dije, yo estoy haciendo mi trabajo. Claro, en ese tiempo eso era un sacrilegio porque a los militares le inculcaron que el que salía en fotografías en periódico inmediatamente iba detenido, era una herencia de la dictadura de Trujillo y fue un momento muy difícil. El comandante del momento de la acción le quitó el fusil al militar, le dijo, ¿qué es lo que vas a hacer? Me dejaron tranquilo. Yo seguí haciendo mi trabajo, imaginarás, con la angustia que yo estaba porque ciertamente yo era un hombre muerto. Y en otra ocasión, en una invasión de tierra por parte de campesinos en la costa norte, también en una fortaleza militar, tenían todos los campesinos detenidos y el militar me advirtió que no tomara fotografía. Yo fui a eso, yo tomé la fotografía. Ahí hubo otro altercado que finalmente, también por la interrupción del comandante, no llegó a mayores, pero al día siguiente apareció la fotografía en la portada del periódico y eso creó bastante problema, pero resolvió el problema de los campesinos que habían ocupado esa tierra porque finalmente fueron asentados y eso fue en época de Balaguer también. Mira, yo pienso que ha cambiado mucho el enfoque, ha cambiado mucho aquello de vocación que había del periodismo. ahora hay como un mercurialismo, hay un mercantilismo, hay un afán de hacer recursos y el ejercicio del periodismo no te da dinero. El ejercicio del periodismo definitivamente tiene que ser un ejercicio de entrega, de vocación. Entonces no da dinero. Lo que da dinero es otra cosa, es el hacer negocios, es totalmente diferente al ejercicio propio del periodismo, pero un periodista no hace dinero con el ejercicio de su trabajo bajo ninguna circunstancia. Podrá vivir de eso, pero hacerse de dinero desde el periodismo no es verdad, eso no es posible. ¿Qué es el periodismo de los periodistas? Bueno, yo te dije que uno de mis profesores fue Uchi Lora. En ese momento Uchi digamos que era un paradigma y ciertamente uno se propuso llegar al sitial que tenía Uchi Lora y yo pienso que el camino fue trillado y los resultados están a la vista. ¿Qué es el sentido ético? ¿Qué es el sentido ético? Son muchos, pero el principal yo pienso que es el sentido ético, la ética dentro del periodismo. hay demasiadas tentaciones fuera y dentro del ejercicio y constantemente tú ves que gente que tú pensabas que tenía una estatura moral dentro del ejercicio se te derrumban, se te derrumban porque sencillamente entran al juego del establishment y definitivamente no son lo que tú aspirabas, no son lo que tú querías. Definitivamente yo pienso que el sentido de la ética, el ejercicio con responsabilidad es algo que es un reto de cada periodista hoy en día. Bueno, hay muchas muchas aristas, te podría decir que el político pero también que el empresarial hay muchas influencias de un lado y de otro para empujar al tipo de periodismo que se está viviendo hoy en día. De todos modos eso implica retos para el que está en el ejercicio cotidiano, el que está trabajando constantemente, pero pienso que sí, que efectivamente para bien o para mal, pero más para mal que para bien, la politiquería algún sector del empresariado ha influido con mucha fuerza en el tipo de ejercicio que desarrollamos hoy día. Mira, es que el periodista es un reflejo de la sociedad, yo no creo que se haya alejado, es que es un reflejo del tipo de sociedad que tenemos. el periodista no deja de ser igual que un médico, que un abogado, que un trabajador y en el periodismo se da lo mismo que está reflejado en la sociedad. En el periodismo tú tienes gente que trabaja éticamente, también los hay médicos, también los hay abogados, también los hay mecánicos, de todas las profesiones, profesores y hay gente que definitivamente no tiene como norte la ética y eso tú lo vas a encontrar en todos los estamentos de la sociedad. No creo que se haya alejado, yo creo que lo que ha ocurrido que hoy día se transparenta más, se ve más el tipo de ejercicio periodístico porque salen a flote muchas cosas que quizás antes no salían. Mira, siempre se habla del periódico impreso como un medio que tenderá a desaparecer, pero para eso yo no sé si nosotros podemos ver eso, si será digamos una cuestión a corto plazo, yo no lo creo, eso tendrá que ser a más largo plazo, pero se habla de la prensa escrita, bueno, toda la prensa tiene que ser escrita, es decir, la prensa, exactamente, el área digital, pero habría que esperar, habría que esperar un poquito y ver, aunque los cambios han venido arrolladoramente rápido, pero yo sería un poquito cauto en términos de decir, desaparecerá definitivamente, habrá alguna modalidad que tendrá que desaparecer y va a serlo, pero no me atrevería a decir, te va a desaparecer tal o cual, yo insisto todavía en leer libros físicos, yo no sé si yo soy en ese sentido muy de la guardia vieja, pero yo insisto en leer libros de forma física todavía. bueno, la preocupación es que nos estamos alejando cada día más de cuestiones nodales, de cuestiones fundamentales, el ser humano cada día aparece más atomizado, cada día aparece más buscando resolver el problema particular y no enfocarse en las cuestiones generales de la sociedad de hoy día. Yo pienso que ahí hay un asunto muy nodal y en ese sentido también está el núcleo original que es la familia, a eso hay que ponerle definitivamente mucha atención porque gran parte si no toda la responsabilidad de lo que se está viviendo hoy día tiene que ver con esa descomposición general que tiene la sociedad. Venezuela sufre una situación de una división, una polarización muy fuerte. Tanto la oposición como los gobernantes han tomado actitudes muy beligerantes. Pero también pienso que gran parte del por qué no se ha resuelto el problema de Venezuela son las fuerzas exógenas, las fuerzas foráneas que están actuando a lo interno de Venezuela. Hay países, hay potencias que están accionando en Venezuela pujando hacia un lado y hacia otro y la oposición ciertamente está muy dividida en Venezuela y eso ha evitado que ellos puedan darse una salida rápida y es lamentable porque en ese interín hay mucha gente sufriendo en ese noble pueblo de Venezuela. lo que pasa son convencimientos son cuestiones digamos de la misma formación yo desde pequeño como refería hace un momento fui miembro de los scouts y hay una ley de los scouts que dice que el scout ve en la naturaleza la obra de Dios y protege los animales y las plantas esa máxima me inclinó siempre a la protección de la naturaleza y además porque desde mi trabajo por ejemplo en la Cruz Roja sirviendo pensando servir siempre en términos de la humanidad vi que eran muy afines las cosas que la protección de la naturaleza hacer la tierra más vivible hacer de la naturaleza un espacio más disfrutable para el ser humano yo vi en ese sentido una salida idónea para el ser humano sigo pensando eso que cada vez que nosotros nos alejamos de la naturaleza nos alejamos también del ser mismo y por eso pues decliné me decanté hacia la protección de los recursos naturales porque un ambiente sano un ambiente altamente positivo para el desarrollo de la vida no es solamente el ser humano en sentido general para tanto la humanidad como para todos los seres vivos y cuando hablo de seres vivos estoy hablando también de plantas entonces es una cuestión de enfoque de vida propiamente dicho si tuviera que elegir de nuevo una carrera de periodismo absolutamente absolutamente yo pienso que hay cosas que se pueden corregir hay cosas que se pueden iniciativas que se pueden desarrollar a través del periodismo yo creo que sí asumiría sin ningún sin ningún cuestionamiento asumiría el ejercicio del periodismo porque a través de eso se pueden definitivamente cambiar algunas cosas orientar la mayor parte de ellas y creo que es una forma si tú quieres de desarrollar las condiciones del ser humano bueno yo no sé porque dicen que nadie aprende en cabeza ajena pero siempre no está de más exhortar y dejar caer la piedecita fiarse un poquito más en los aspectos trascendentales los aspectos de la vida misma de la naturaleza del ser la humanidad esas cosas se han perdido mucho pero como te dije eso tiene raíces en descomposición del elemento fundamental la familia poner atención en ese sentido y de alguna manera alejarse del mercantilismo es difícil no imposible es difícil porque la sociedad te está diciendo constantemente resuelve tu problema particular busca tu bienestar y olvídate del resto es que hay una digamos un gran desarrollo en el ser humano cuando busca ese desarrollo de la de la comunidad en sí misma y no necesariamente pensando en mi persona en mi solución sino en la solución del resto la solución de todos de forma conjunta de la de la ¡Gracias!